Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de Deltarune. Y es que si gente, tenemos más información sobre este hermoso videojuego de Toby Fox. Antes de continuar, quiero agradecer la cantidad de apoyo que han estado teniendo los videos últimamente. Y bueno, nada, eso. Sin más que decir, vamos a continuar. Aparentemente, la gente de Twitter lo ha hecho otra vez y es que ha encontrado una cuenta de SoundCloud que tiene 300, bueno no, 300 no, 30 temas de Deltarune, del capítulo 1 al 5. Y esto llamó la atención, porque en esta cuenta hay varios temas que están mezclados y que algunos sí fueron confirmados por Toby Fox, por lo que aumenta la creabilidad de que estos podrían ser temas oficiales. Voy a hacer un video aparte con todos los temas, recopilando todos los temas. Y en este video no les quiero hacer escuchar los temas. Primero que nada, porque no tengo la vida de la computadora, pero no importa. Les voy a dejar el link en la descripción, en donde van a poder escuchar absolutamente todos los temas de forma gratuita. No importa si tienen cuenta o no. Hay algo que la gente no se ha dado cuenta. Soy el único que se dio cuenta en este momento. Y es que literalmente me puse en una posición de la computadora medio rara, en la que no le... como que se lee algo. Justo acá, justo al lado en donde dice u.z.inu, hay unas palabras que se pueden traducir. Dice, una linterna de esperanza, eh. Buena suerte poniendo tus manos en uno de ellos. Mío, no, no. Es una reliquia. Literal, gente, o se tradució súper mal, o no sé, pero es lo que dice. Está en inglés, por supuesto, y la gente de inglés capaz que lo comprende muchísimo mejor. Yo no tengo ni idea a lo que se refiere con... Con que es una reliquia o algo así. Pero con lo que es una linterna de esperanza me imagino que es la esperanza que tiene la gente de que esto sea real. Los temas están súper interesantes. ¿Recuerdan unos videos anteriores que estuvimos hablando acerca de un tal Tena? Bueno, resulta que si se ponen a buscar entre todos los temas, van a ver que hay uno que se llama Tena. Y que tiene una duración de 1 minuto 19. Y suena muy, pero que muy bien. También hay otro que se llama Toriel, y este fue el que más me llamó la atención. Porque tiene un tema de Undertale. Gente, en mi más sincera opinión, me lo creo, eh. Me voy a creer todos estos temas, la verdad. Porque, a ver, ¿qué gano con no creer nada? Pero, ¿qué gano con creer? Pues, esperanza, la verdad. Tengo muchísima esperanza de que esta cuenta sea real. Otra cosa que la gente se dio cuenta, es que esta cuenta tiene actualmente 556 seguidores. Sin embargo, esta persona sigue una sola cuenta. Y se llama Sans the Skeleton. Acá la gente dejó de creer que es una cuenta oficial. Pero recordemos que estamos hablando de Toby Fox, la persona que tiene el humor más roto de todo el mundo. Así que podríamos decir que empezó a seguir esta cuenta simplemente por los loles, o por el sentido para hacer gracia. No sé. Es una cuenta que ya tiene como hace más de 4 años. Y tengo entendido que no se pueden repetir los nombres en SoundCloud. Entonces, le habrá hecho gracia haber encontrado esta cuenta Sans the Skeleton. Bastante simple, la verdad. Y haberla seguido. Pero bueno gente, no sé, no tengo ni idea. Yo, yo me voy a comer todo el bait. Me lo voy a comer entero y voy a decir que esta cuenta es real. Y que todos los temas son reales también. Cabe aclarar que estamos del capítulo 1 al 5. Por lo que medio raro, ¿no? Estos temas en el capítulo 1. Medio, medio raro. Pero bueno gente, sin más que decir, yo me retiro. Nos vemos en un próximo video.